Soy James. Hola, Beatriz. Encantado. Encantada, bienvenido. Gracias. Tengo una pregunta muy importante para mí. ¿Comprar o aquila? No tengo ni idea. Y cada persona que me pregunta tiene una opinión diferente. Bueno, lo primero es qué quieres tú. Si sabes dónde te quieres instalar, si tienes claro que quieres vivir en esta ciudad, que quieres comprar, es buen momento. A ver si compras, lo que tienes que tener en cuenta es que no endeudarte muy por encima de tus posibilidades. Pero yo creo que el alquiler también tiene muchas ventajas. Si acabas de llegar, el alquiler te va a permitir más flexibilidad, más libertad. Que puedes vivir en casas que a lo mejor comprando no te puedes permitir. Yo creo que para una persona joven que esté comenzando su proyecto de vida personal y profesional, yo creo que primero es mejor pasar por el alquiler. Porque, bueno, pues hoy estás aquí, pero mañana puedes estar en Londres o en Shanghái, no sé. Porque en Londres nadie puede comprar. Es muy, muy, muy caro. Es imposible. Hoy en día en ciudades como esta es un buen momento. Hay financiación. Los precios no están todavía, como en aquellos años. Y bueno, siempre es una buena inversión. Es bastante difícil para una hipoteca. Bueno, es difícil y no. La verdad es que ahora, entre los bajos tipos de interés y los productos financieros que hay, no es tan difícil como hace unos años. Qué bien. ¿Y tú? ¿Estás tú solo? ¿Quieres con tu pareja? Con mi piano. Entonces necesito mucho... Espacio. Eso. Y vecinos muy amables. Bueno, en España es uno bastante... Bueno, en España es un buen momento.